Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y ahora les traigo otra noticia relacionada con Transformers porque se han revelado más nombres para la línea Studio Series cuyas figuras se van a estrenar el próximo año. Y estas figuras son las siguientes, está Bumblebee de la Segunda Guerra Mundial, está Sideswight de Dark of the Moon, que es en su versión convertible, Barricade, también estará Rusty Bumblebee oxidado, o Rusty Bumblebee como quieran decirle, estará también, a ver si, vamos a retroceder un poco, Crankcase, quiero decir, si Crankcase, volvemos a la página, Optimus Prime, que probablemente va a tener un color o un remoldeado, no se sabe todavía, estará Jetfire, que podría ser un clase líder, o no se sabe todavía qué clase será, estará Megatron también, seguramente, de hecho en clase líder también, pero no se sabe si va a ser de la primera película o de Dark of the Moon, estará también Dropkick, de la película de Bumblebee, un personaje B que todavía no tiene identificación, Optimus Prime, que probablemente va a tener otro color, Cogman, de Dark of the Moon, o sea, de The Last Night, Scrap Metal, y Rampage, que bueno, y también otro, otro, y además otro masterpiece, basado en un personaje de la película, que bueno, no se sabe quién es aún, hay que estar atento a lo que va a pasar, porque estos juguetes se van a revelar para un evento de cómics en Londres, y bueno, que va a pasar este fin de semana precisamente, pero bueno, espero que ese día, espero que el fin de semana se revele eso en Londres, y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.